Música Estamos con el alcalde vecinal de la urbanización 8 de septiembre, con el señor Saúl Ríos. ¿Qué actividades viene programándose para este sector? Ya se está coordinando con la municipalidad también de acá, de nuestro distrito, para que se haga una desinfección en esta semana que viene. Hoy día yo voy a acudir a las 12, 12 y media posiblemente a la doctora Elsie Miranda para coordinar cuándo se va a hacer la desinfección en esta semana. ¿La desinfección es nada más para el poliseo o también para las casas? No, se está coordinando que se haga para toda nuestra urbanización. Lo que contiene es veredas y fachadas y también acá nuestra plazuela 8 de septiembre, que es muy importante la desinfección acá en nuestra plazuela, porque si bien es cierto vienen nuestros niños, adultos mayores, vienen como ustedes ven por ahí que están sentados, sobre todo que se haga la desinfección de las bancas, piso, y eso es lo más importante que tenemos que coordinar con la doctora Elsie Miranda y también estamos coordinando con la posta de salud de aquí, de la Santa Teresita, para ver en qué apoyo ellos nos están dando y cordialmente también cuáles son las facilidades que ellos nos están dando. Como miembro también del Codicet, ¿cómo va en cuanto a la seguridad, señor Favos? Sí, mire, el domingo antepasado acá a un vecino lo asaltaron a partir de 4 de la tarde. Entonces nosotros también, como de repente hoy estoy como alcalde vecinal, estoy coordinando con seguridad ciudadana, con el gerente Ericko, y también con la policía, con el superfecto, también estamos coordinando a veces cómo va este problema aquí en la organización de septiembre. El día de ayer también había una pelea acá atrás del coliseo, entonces yo estoy en comunicación con ellos para cuál es la solución, pero de antemano tampoco yo no puedo exigirles. Hago una llamada, le digo, o sea, aquí en tal manzana hay una pelea, hay de repente un asalto, yo también entiendo, ¿no?, porque yo creo que aquí en nuestro distrito de Casaranda hay poco policía, ¿no?, y entonces de antemano no es el, si uno llama al minuto, a dos minutos, de repente no pueden esto de antemano llegar al momento que está ocasionando ese robo o de repente una pelea, pero de antemano nosotros estamos coordinando en ese tema, ¿no?, constantemente con ellos. Sí, y también decirle a mis vecinos, ¿no?, que de repente ellos sabrán comprender, ¿no?, de repente algunas no entienden, pero no se hizo nada por el Día de la Madre, yo creo que ayer ha sido un día especial por el Día de la Madre, pero de antemano mis vecinas tienen, o mis vecinos también tienen que entender que estamos en una pandemia, ¿no?, y acá la urbanización de septiembre ya casi llega a un extremo rojo, pero de antemano yo también estoy coordinando con, como le vuelvo a repetir, con la posta, con la doctora Tunante y también con el doctor Christopher, coordinando cómo va aquí nuestra organización, y de antemano decirlo a mis vecinos, ¿no?, bueno, este año no se hizo, que es un día especial, Día de la Madre, pero ojalá el año que viene lo hagamos, ¿no?, el presupuesto que de repente estaba destinado para hoy, para hacer el Día de la Madre, pero ya para el año va a ser el doble, ojalá que Dios nos permita y nos libre de estas enfermedades, ¿no?, que estamos pasando. Y otra cosita para informar a todos mis vecinos, la cosa de las gestiones, gestiones, de repente hay unos cuantos vecinos dicen, no, el señor Saúl no está haciendo nada, ¿no?, o de repente la Junta Directiva no está haciendo nada, sí, es muy bien, es cierto que nosotros estamos ya, hemos enviado enero, febrero y marzo, hemos enviado ya los documentos suficientes hacia la municipalidad, entonces, por lo visto, que no hay una respuesta de la municipalidad, yo constantemente y probablemente también ha estado cerrado, ella, sí, ha estado haciendo virtuales, entonces nosotros acá, por ejemplo, una, aquí está con, por ejemplo, una, dice ingeniero Francisco Fernández, solicito la remodelación de la plaza del 8 de septiembre, desde la de acá, y se ha enviado el 11, el 11, el 7 de marzo, el 7 de marzo ya se ha enviado, y a la vez, ¿no hay respuesta? No hay respuesta, aquí también tenemos otro, otro, otro cargo, ¿no?, hay muchos cargos que ya se envió la documentación suficiente a la municipalidad, si bien, claro, algún vecino puede decir, no, el señor Saúl de repente no está haciendo la gestión, y como debe ser, ya se envió los documentos suficientes, ahora nada más, yo no, nosotros como Junta Vecinal, no podemos enviar mes a mes el mismo documento, sino con el mismo cargo, seguirlo el procedimiento, entonces nosotros para eso estamos con la municipalidad, también coordinando y exigiendo, que ya se envió los documentos, entonces con el mismo... ¡Gracias!